¿Cómo están campeones? Hoy les traigo un nuevo vídeo, en este caso el segundo episodio de si no hubiera vendido a sus estrellas. Ya que ustedes cumplieron con la meta de Likes, yo también cumpliré con un nuevo episodio y el equipo será Deportivo Quito, la academia. Recuerda que la dinámica consiste en poner un once titular teniendo en cuenta el momento actual de los jugadores y no importa si han jugado un minuto con el club o más. Esta es mi opinión, tal vez tú opinas igual o tendrás tu propio once, por eso está en la caja de comentarios para discrepar con respeto. Recuerda que si deseas el tercer episodio, lleguemos a 600 me gusta, que la hinchada de la plaza del teatro se sienta, que muestre que está más viva que nunca. Sin más preámbulos, empecemos. En la portería, Adrián Boneh. Se formó en las divisiones inferiores de Aucas a donde lo llevó su hermano, pero también defendió al Deportivo Tabalo y a la Liga de Cuenca. En el segundo semestre de 2007, decidió probar suerte en la Espolis. Para la temporada 2010 fue donde se afianzó de la titularidad con el equipo de la policía. Sus buenas actuaciones despertaron el interés del Deportivo Quito. Con los chullas, integró la plantilla que se proclamó campeona en el 2011, tras vencer en la final a Emelec. Además, fue mundialista con Ecuador en Brasil 2014. En la defensa, se me complicó un poco buscar a dos jugadores que estén en un buen momento con su equipo actual. Aún así, lo he conseguido. César Mercado, el zaguero central, daría sus primeros pasos en Alianza del Pailón de Esmeralda. Realizó las divisiones inferiores en el Nacional, donde llegó a jugar en primera y posteriormente pasó a Deportivo Quito, donde fue dirigido por Rubén Insúa. Se marcharía a la América de Quito, tendría pasos fugaces en Aucas, Clan Juvenil, Olmedo y actualmente conforme al once del Mácará de Ambato. El que lo acompaña es Eddie Guevara. Permaneció en Aucas durante cuatro temporadas. Para el 2012 se ha transferido al Juventud Independiente de Tabacundo. También de la segunda categoría, al siguiente año regresó a Esmeralda para jugar por el Rocafuerte. En esa campaña fue campeón de la segunda categoría de Esmeraldas. En 2014 da un gran salto en su carrera. Llega al equipo de la Serie A, Sociedad Deportivo Quito. Ahí bajo el mando de Carlos Sevilla tuvo su debut en el primer equipo en la máxima categoría. Con el equipo Chuya jugó hasta la temporada 2016. Para el 2019 regresa a la Serie A con el equipo técnico universitario. Actualmente continúa con el rodillo rojo liderando el equipo como capitán. Lateral derecho, Pedro Pablo Velasco. Se formó en las divisiones menores del Caribe Junior desde el año 2007. Donde mostró un gran nivel llamando la atención de varios clubes de primera división. A mediados de 2009 es traspasado a Deportivo Quito. Donde tuvo un gran desempeño en sus divisiones menores. Jugando 28 partidos, anotando 11 goles. Lo que le llevó a ser tomado en cuenta en el plantel principal. En 2010 debuta en primera división de la mano de Rubén Darío Insúa. En el 2011 consigue con Deportivo Quito su primer título nacional. Para el año siguiente mantuvo un nivel regular. Pese a eso fue fichado en 2013 por el Barcelona. Equipo para el que juega actualmente. Su última convocatoria con la selección fue para disputar la Copa América Brasil 2019. De lateral izquierdo Giovanni Nazareno. Es un futbolista que se caracteriza por su buen estado físico, velocidad, le da seguridad a la banda y acompaña siempre en ataque. Nazareno comenzó su carrera en el club Caribe Junior. Fue observado por empresarios de Barcelona y lo negociaron para que sea parte del equipo. En la temporada 2008 Nazareno fue cedido al Deportivo Quito. Jugó la Copa Sudamericana, la Copa Pilsener de aquel año. Sin embargo a mediados de noviembre Nazareno habría firmado dos contratos con el Deportivo Quito y con Barcelona. Fue enviado de vuelta al Barcelona quien poseía sus derechos federativos. En 2010 se destacó con la camiseta canaria, lo que le llevó a ser nombrado por la prensa y la afición como el mejor lateral zurdo de Ecuador. Para el 2016 sería jugador del cuadro Cetáceo. El defensa ecuatoriano tuvo una gran campaña con el equipo Manavita en el 2019, logrando el título nacional. Actualmente continúa con el Delfín. En la zona medular Richard Calderón se inició en el año 2005, también en el Caribe Junior de su natal Sucumbíos, donde además integró la selección de Sucumbíos. En 2008 es fichado por Liga de Quito para integrar sus inferiores. Ya en 2009 Jorge Fosati lo promueve al equipo de primera, donde no tuvo minutos, por lo que en 2012 decide no continuar en el cuadro albo y buscar nuevos rumbos. A mediados de 2012 ficha por Espoli para jugar la Serie B y en 2013 ficha por el Deportivo Quito, donde Rubén Darío Insúa no lo toma en cuenta, por lo que decide buscar nuevos equipos a mediados de año, fichando por Liga de Cuenca. Como la Liga de Cuenca no clasificó a la Zonal, se queda sin equipo y en 2015, luego de estar sin equipo año y medio, se le da la oportunidad de entrenarse en la reserva del Deportivo Quito para no perder su estado físico. El entonces entrenador de Deportivo Quito, Tabaré Silva, decide ir a probar a la reserva del cuadro Chulla, llamando la atención del entrenador, por lo que al hacer las pruebas, el profesor Tabaré lo vio 5 minutos y le dijo que venga al día siguiente para integrar el primer equipo. En ese mismo año, Calderón se convirtió en uno de los mejores jugadores, donde pese a que el equipo descendió en esa temporada, captó la atención de los grandes del fútbol ecuatoriano. Es por eso que Barcelona lo ficha para el 2016, luego de rechazar la propuesta de MLE. Después pasaría a Universidad Católica, buscando minutos y actualmente milita en el Delfín. Acompañaría a este Edison Vega. Vega se inició en el fútbol profesional en el 2007 cuando asciende a la Serie A con el Inbabura. El técnico era Wilson Armas, lo hace debutar en la mitad de la cancha como volante de marca, convirtiéndose en figura en el cuadro norteño, a pesar de la actualidad pobre del club en el torneo. En 2012, el estratega Rubén Darío Insúa lo pide para el plantel azulgrana. En enero ficha por el Deportivo Quito, después pasaría por Barcelona y en el 2016 ficharía por la Liga de Quito, equipo al que actualmente viste los colores. El 10 del equipo sería Jonathan Borja, el Inbabureño sería parte de la Academia en el 2014, disputando 5 partidos en total. Sin mucha relevancia se marcharía a la América de Quito, después tendría pasos fugaces por Guayaquil City, Liga de Loja, Aucas y para la temporada 2017 tendría una buena actuación en el Nacional. Borja se tenció a haber cumplido su ciclo en el equipo que dice ser hincha y por eso fue transferido a Liga de Quito, donde no logró consolidarse en el once titular de Pablo Repeto. Para el 2019 regresaría el Nacional, aquella temporada sería una de las figuras del equipo criollo, lo que le abriría las puertas al exterior, específicamente al Cruz Azul. Para extremos por izquierda hubieron algunas opciones, pero me quedo con el joven Alexander Alvarado. Todos lo vimos en la palestra en aquel sudamericano sub-20, donde Ecuador se hizo con el premio mayor. Además, la destacada actuación en el Mundial Polonia de dicha categoría. Un jugador habilidoso, rápido por la banda izquierda, aunque no hay que confiarse porque puede enganchar y buscar el tiro. Alexander empezó a entrenarse a los 9 años en la Escuela de Fútbol del Nacional, en Quevedo. De allí fue prestado a Canillitas ya con 12 años. En 2013, el joven delantero llegó a la Escuela Alfaro Moreno, que luego le envió a la categoría formativa sub-14 del Deportivo Quevedo, en la que estuvo una temporada. A inicios de 2014, Alvarado se probó en Independiente del Valle, pero no encontró un lugar, por lo que regresó a la academia. Para 2015, su suerte estuvo en el Deportivo Quito, que aún estaba en la Serie A de Ecuador. Luego descendieron y estuvo hasta 2016. Desde el 2018, viste los colores del Papá Aguas. Extremo derecho, Fidel Martínez, como la mayoría de jugadores en esta lista, el habilidoso extremo se formó en Caribe Juniors. Hizo todas las formativas desde el año 2002. Luego de tener unas excelentes condiciones, es transferido al Independiente José Terán, donde tiene una destacada actuación, llamando rápidamente la atención de equipos importantes, como el Barcelona, Cruzeiro, siendo este último quien lo contrataría. A mitad de la temporada del 2010, Deportivo Quito lo confirmó como su nueva contratación, tras haber tenido pocas oportunidades con el Cruzeiro. Con el Quito, obtiene el Campeonato 2011 y la clasificación a la Libertadores 2012. Apodado en ese entonces, el Neymar ecuatoriano, resaltó por su velocidad y capacidad de desmarque. Después tendría un recorrido por tierras aztecas, vestiría las camisetas del Pumas, Tijuana, Leones Negros y Atlas. Dejaría México para recalar en Uruguay. En el Peñarol tuvo pocas oportunidades, además, las lesiones impidieron su progreso. Para el 2019, ficharía por Barcelona, club al que actualmente pertenece. Como delantero, centro y solitario, Carlos Garcés se inició en las inferiores del Manta. En el 2010 fue prestado a Liga de Puerto Viejo, donde tuvo una regular participación y regresó al equipo mantense. Para el 2012, con la llegada de Armando Osma, Garcés tuvo la oportunidad de ser titular, llegando a sumar 14 goles con el Manta Fútbol Club. Para la temporada 2013, Garcés es transferido a Liga de Quito, equipo con el cual no logra estabilidad, jugando un total de 23 partidos, alternando como suplente. En el 2014, llegó al Deportivo Quito por pedido del técnico Carlos Garay. El gran nivel mostrado por Garcés le sirvió para ser convocado para un microciclo de la selección. En el 2015 pasa al Deportivo Cuenca, club del que sería goleador y el jugador más importante hasta el momento de su transferencia. Ya que los 8 goles en ese año le sirvieron de vitrina para emigrar al fútbol mexicano. A mediados de 2015, ficha por el Atlante de México, equipo en el cual se posicionó como uno de los goleadores. En 2017, es fichado por el Delfín. Tuvo una gran temporada siendo figura del equipo Manavita, campeón en 2019. Actualmente, continúa en el equipo Cetácea. Para el técnico, me quedo con Carlos Isquia por ser parte de la quinta estrella de la Academia en Primera, año 2011, que hasta la fecha es la más reciente, pero no será la última. Como suplentes, está Juan Carlos Paredes, Dixon Arroyo, Michael Arroyo, Ayrton Preciado, Marlon De Jesús, Carlos Ferao y Cristian Penilla. Jugadores que también formaron parte del Deportivo Quito. De esta manera, quedaría el once titular si Deportivo Quito no hubiera vendido a sus estrellas. Si deseas un nuevo episodio, lleguemos a la meta de 500 me gusta. Recuerda seguirme en mis redes sociales si deseas algún saludo o preguntarme algo. Yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau.